Y el tercer equipo que participó aquella noche del 22 de septiembre fue nada menos que Puente Verde, quienes no traían todas consigo a tal grado que Juan Chavarría no aguantó los reparos de este fuerte torazo a pesar de ser un excelente jinete. Gerardo Escamilla aguanta los reparos de La Yegua teniendo 17 unidades y también destaca a José Antonio Muñoz, quien logra en su primera oportunidad agregarle nada menos que 13 adicionales presentando de bigotona para llevarse 26 puntos, sin embargo tuvo uno de infracción para aportar 25 a la hoja de calificación del Puente Verde de Zacatecas. En la tercera oportunidad también cuaja perfectamente con base de 12, 13 de floreo, uno por derribar a cuadril para llevarse 26 unidades y aportar a la hoja de calificación 54 puntos. Y ahora nos vamos con los monarcas del estado de Nuevo León, el fraile de la familia Reynosa, que destacaron gracias a Jorge Reynosa en la segunda oportunidad, logra redonda derecha de 12 y es el mejor del equipo, mientras que la terna en el ruedo es consumada por Carlos Flores con el lazo de cabeza de 28 unidades y Alejandro Reynosa quien logra 10 adicionales de floreo, consuma la terna ante la atenta mirada de Abel Díaz, acumulando 24 puntos y así cerrando su participación. Otro campeón estatal que hizo largo viaje fue nada menos que el Ayate de Chiapas, quien en esta ocasión no tuvieron suerte, ya que a pesar de que José María López cuaja en su primera oportunidad del Pial Remolinado, se revienta. En la segunda también cuaja perfectamente, sin embargo al momento de chorrear se revienta otra soga, demostrando la mala suerte que había, sin embargo Víctor Urbina tuvo fortuna en el coleadero, sobre todo con este toro, aguantando perfectamente y logrando redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos. Leo Jiménez no tuvo la suerte de aguantar los poderosos reparos de este torazo y a pesar de que él iba aguantando los fuertes reparos, trata de mantenerse en los lomos, sin embargo el toro no lo permite, lo manda de lado hasta derribarlo. En mangana solo Seín Martínez logró en su segunda oportunidad 22 puntos para que el Ayate de Chiapas no tuviera todas consigo, sin embargo sigue su preparación para el Campeonato Nacional 2012. Y al domingo por la mañana, Alacranes de Durango abren la última competencia eliminatoria, teniendo gran fortuna de clasificar a la gran final en el cuarto lugar, iniciando con Homero Román con la cala de caballo, que a la base de 20 agrega 13 metros en dos tiempos para 10 adicionales, 4 de lados y llega a 34, pero con 2 de infracción, abre la participación de los Alacranes con 32 buenos. Rito Flores cuaja en su primera oportunidad, ve al remolineado de 20 y repite la dosis en la segunda para aportar al equipo 40 unidades y llegar hasta ese momento a 72 buenos. Este gran equipo de Alacranes de Durango, capitaneados nada menos que por Pepino Gurrola. Aquí vemos cómo detiene la fuerte carrera de la yegua y en el coleadero, precisamente el capitán del equipo es el mejor al aportar 27 en sus tres oportunidades, abriendo con media derecha de 10 entre los 50 y 60 metros. Nos vamos con lo que fue la jineteada de toro de Baltasar Cosío, aguantando los fuertes reparos, teniendo base de buena de 20, más tres por montar a una mano, uno por quitar el pretalberigero y uno por bajarse sin ser lazado, más uno de tiempo para llegar a 26 buenos. Torazos que presentó la organización, encabezada por Tito Mier, demostrando los torazos que habrá en el Campeonato Nacional Zacatecas 2012. Nos vamos con la terna en el ruedo que consumaron Sergio Ortega con el lazo de cabeza de 25 puntos en su primera oportunidad y José Luis Gurrola en la segunda acumula 19 del pie al derruedo. Sergio Ortega consuma una mangana a pie en la tercera, presentando con base de 12 y 7 de floreo más uno por el cuadril para 20 unidades, mientras que en las de a caballo, José Luis Gurrola mete al equipo a la gran final ya que cuaja en su primera oportunidad presentando de máscara con 11 de floreo para 23 puntos y en la tercera se lleva otros 25 y con 4 de tiempo aporta al equipo 52 puntos. Así que necesitaban el paso de la muerte de Baltasar Cosío, el cual realiza en el tercer cuarto para llevarse 23 unidades, el equipo cerrar con 303 y clasificar, como ya dijimos, en el cuarto lugar rumbo a la gran final. Gracias. Gracias.